No, bueno, a ver, es un tema urgente, para nosotros es un tema prioritario, es un tema que no amerita ninguna demora, por eso es que nosotros estamos con toda la disposición, inclusive la propia comisión ha estado asesorando la conformación de estas células. Tiene mucho que ver con la disposición de los propios funcionarios públicos, pero nosotros estaremos también haciendo una evaluación muy puntual y aquellos municipios en donde los funcionarios que han sido designados no estén haciendo lo que les corresponda o no tengan este trato sensible a las familias, pues estaremos solicitando a los alcaldes que puedan ser cambiados.